Me perdió todo, que todo hombre quisiera ser Y olvídate de todo lo que fui Y quiere me de mí, por lo que pueda llegar a ser En tu vida, tan loca y absurda Como a la vida, como a la vida Tú piensas que la vida está rellena como siempre Tú buscas que mirar a la cara sola de la gente Tú guardas en el alma bajo el alma que sientes Yo rompo con palabras que desgarran como vientes Tú sufres tuyo y no sabes que amor para mi tiempo Y sufro por lejos, sufrir mi corazón en ese ambiente Tanto belleza que se escapa de tu boca Tú solo más sonrisa Nunca Instagram Si te gusta de tu boca ¡Gracias! Yo por primera vez Me aprendí Que se podía llorar también Me abría Soñaba tu boca Con mi Junto a la mía Junto a la mía ¡Arriba! Tú piensas que la loda Está dañada para siempre Yo busco tu mirada Entre los ojos de la gente Tú guardas en el alma Bajo mi alma lo que sientes Yo logro como amado Eres caro como brindas Tú sufres porque no sabes Cómo parar el tiempo Yo sufro porque no sé Lo que es el viento Tanto en fe que es grande De que se escapa en mi boca Concierto en su risa Mi cabello O la mía loca ¡Arriba! 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 Tú piensas que la loda Está rienda no siempre Yo busco tu mirada Entre los ojos de la gente Tú guardas en el alma Bajo mi alma lo que sientes Yo logro como coladas De desgaste No movidas Tú sufres porque no sabes Cómo parar el tiempo Yo sufro porque no sé De que corres el viento Tanto en fe que es grande Que se escapa en su nombre Tú sabes que no sé Yo etiquta en ella Troya Tanto en fe que es grande La única Una única La única